Todos somos culpables de la muerte de Cristo. Y aquí es el momento en el cual se abre tal vez la más grande encrucijada de nuestras vidas. Porque si Dios es verdad, si Dios existe, si Dios nos habla y nos habla a través de la Biblia, y la Biblia es verdad, y Jesús fue la provisión que Dios envió para la salvación de nuestras almas, y si es verdad que hoy yo vamos a morir en algún momento y tenemos un alma que será juzgada, y si es verdad que al ser juzgado seremos hallados culpables por pecados, porque todos hemos pecado y estamos destituidos en la gloria de Dios, y si es verdad que aquel que tiene a Cristo tiene la vida y no vendrá a condenación, sino que pasa de muerta a vida, entonces acá se abre para muchos una encrucijada determinante para su vida. Que vengas a Cristo, que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Repito, puedes ser un religioso, puedes profesar una fe, pero si no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, estás condenado. Gracias por ver el video.